Mientras tanto, Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura del Estado de México en la coalición Vapor México, conformada por PRI, PAN y PRD, así como Nueva Alianza, propuso el pacto de la reconciliación con el campo mexiquense. Este buscará elevar la productividad y mejorar los ingresos de sus agricultores a través de acciones que incluyen la integra de fertilizantes gratuitos, aplicación de tecnología, contrato de seguros y mayor presupuesto público. Dijo que impulsará la modernización del campo de la mano de los agrónomos y médicos veterinarios. Voy a reconciliar la ganancia de los productores con la ganancia de los comercializadores, mediante la integración de cadenas de producción y la agricultura por contrato. Que todos ganen lo justo y en ese proceso la prioridad debe ser el productor.